Una jornada normal, entramos 6 y media de la mañana con todos los compañeros personal auxiliar y cumpliendo las directivas del personal directivo que nos dice que tenemos que dejar el colegio en las condiciones que quedó el viernes y bueno, cumpliendo las funciones de todos los días normalmente, ¿no es cierto? Bien, Omar, ¿cómo es la tarea? En principio se empieza por las aulas, por los pasillos, ahora vemos que se están limpiando los pisos. Primero se limpian todas las aulas, se sacan todos los papeles que cubrían las ventanas, las puertas, se limpia, se vacían todos los tachos, se limpian los pupitres, los escritorios, los pizarrones, se baldean las galerías, el hall de entrada, se limpia toda la parte de las oficinas del personal directivo y bueno, y queda todo como tiene que ser, normal para que mañana cuando vengan todos los niños, todos los gurises a la escuela, estén en condiciones normales como todos los días. Omar, ¿cuántas personas se dedican a esta tarea aquí en esta institución? Bueno, mañana somos seis y a la tarde son tres, así que bueno, hacemos todo lo que está a nuestro alcance y más para que quede el colegio, vuelva a reiterar, en las condiciones óptimas y que los gurises cuando vengan mañana a la mañana, esté normal, los docentes se encuentren en el colegio en las condiciones normales como tiene que ser. ¿Cuántas aulas se utilizaron? Se utilizaron diez aulas y se usaron ambos baños, tanto del lado norte como del lado sur del colegio, de los varones y las mujeres y bueno, se quedó todo limpio como tiene que ser, ¿no? Nosotros, esa es nuestra función y bueno, la estamos realizando como todos los días normalmente. Gracias.